La historia de la colonia Roma está marcada por la llegada del Circo Rhin a México. Mi familia está haciendo circo en Londres aproximadamente desde 1830. Antes que el Circo Rhin había llegado un circo de un italiano, Chiarini, que es de los pocos que también construye dos circos en México. Pero el circo de 1881 a 1884 trabaja en la plazuela del seminario, que es a un lado del sagrado de la catedral. Ahí tienen problemas porque hay reclamo de los vecinos y se tienen que mudar la temporada siguiente. Se van a lo que es la plaza de Santo Domingo. Pero ya empiezan a construir el circo con los señores LAM. La especialidad de ellos era la acrobacia ecuestre. Entonces eso fue, para los circos, un trabajo que se hizo mucho a finales del siglo XIX, que se requiere tener muchos caballos y montarlos, hacer acrobacia arriba de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!